Vídeo patrocinado por Renault Elf, una marca de total. Vídeo patrocinado por Renault La caja nos incluye una correa de recambio, la base de carga, el cable de carga, el reloj y un manual de instrucciones. La correa que incluye es muy sencilla de cambiar. Como veis solo tenemos que apretar en un botón y deslizar hacia el lado. Así la conseguiremos sacar y la podremos sustituir por la del otro color. También nos incluye una base de carga, que incluye un imán para que sea más fácil su adherencia al reloj. Como veis nada más con acercarlo ya la base se pega por si sola. Solo tendríamos que enchufar el cable y a cargarlo. Incluye también un pequeño cable y el reloj en 6. Este reloj inteligente cuenta con una pantalla de 1,54 pulgadas. Bluetooth 4.0 compatible con iOS y Android. Unas pulseras intercambiables como habéis visto. Cámara de fotos remota. Función manos libres Bluetooth. Notificaciones de WhatsApp, Mail, redes sociales, etc. Pulsómetro, podómetro, calorías, calidad del sueño. Lleva un procesador MTK2502. Y su batería es de 250 mAh. Apretando el único botón lateral que tiene, encenderá nuestro dispositivo. Si lo habíamos conectado previamente al móvil, se conectará automáticamente. Tiene algunos accesos directos. Como puede ser la aplicación fitness. Las notificaciones. Y nuestra agenda de contactos. Que si deslizamos hacia arriba saldría. Aquí vemos el menú. Que se abre apretando en el centro del reloj. Cuando estemos en el menú principal. Tiene muchas funciones. Pero ahora me quiero centrar en la función pulsómetro. Como veis es ese corazón. Gracias al láser que tiene incorporado detrás el reloj. Nos dirá a cuantas pulsaciones estamos a la hora de tomarlo. Este reloj cuenta con muchísimas funciones. Como por ejemplo. Calculadora. Función notificaciones. Función recordatorios. Agenda. Función fitness. Llamadas. Registro de llamadas. Buscar mi dispositivo remoto. Cámaras remota. Calendario. Alarma. Cronómetro. Grabadora de sonido interior. Que graba desde el reloj. Y luego se puede pasar al ordenador mediante el cable. Modo running. Alarma. Pulsómetro. Configuración. Whatsapp. Line. Y muchas cosas más que iréis descubriendo según investiguéis el reloj. Y. Que graba desde el reloj. Y. Y. Gracias por ver el video. También cuenta con muchas posibilidades de fondos de pantalla como veis. En la última hoja del libro de instrucciones hay un código QR que deberemos escanear para descargarnos la aplicación. Una vez aquí podremos ver los pasos que hemos hecho, cuánta distancia, las calorías que hemos quemado, las pulsaciones medias que tenemos, las notificaciones que son la función de recordatorios. Y las notificaciones que nos van a llegar. Yo el medio social lo tengo activado pero tengo bloqueado el WhatsApp porque cada mensaje es una notificación y es un poco molesto que esté sonando todo el rato. En los ajustes tenemos Bluetooth, objetivos de actividad, encontrar el reloj, ajustes avanzados, conectar el reloj, actualizar el reloj y cerrar sesión. Gracias al acelerómetro que lleva incorporado podemos hacer todas las funciones que veis a continuación. Desde mi punto de vista el reloj es bueno para según qué estilo de vida lleves. Si eres una persona que no hace deporte y solamente quiere un reloj inteligente es una opción muy buena. Pero sí que es cierto también que le encuentro algunos puntos en contra. Como puede ser que cada notificación de WhatsApp sea una notificación en el reloj. Lo que es bastante molesto si estás trabajando ya que el reloj te está vibrando todo el rato. También creo que para su precio es bastante completo si vas a usarlo de esa forma. Si quieres utilizarlo para una forma atlética para salir a correr ya te digo desde un principio que este no es tu reloj. Ya que a pesar de tener pulsómetro no tiene ningún tipo de GPS que sea exacto que es lo que un atleta quiere. Tampoco se puede conectar con la aplicación Strava como hicimos en el Garmin Forerunner 230. Que tenéis el vídeo al final de este. Pero claro tampoco podemos compararlo con ese porque le duplica el precio. Si quieres utilizarlo de una forma atlética pero más leve. Es decir salir a andar, salir a hacer trotes cortos, llevar una dieta y saber más o menos cuántas calorías has quemado. Pues sí que es una buena opción. Pero también hay bastantes relojes que hacen esto. También tiene un punto bastante a favor que es que las correas son intercambiables con las del Apple Watch. Bueno pues ya se ha acabado esta review. Espero que me dejéis vuestros comentarios sobre el reloj. Si os lo vais a comprar, si lo vais a probar. Y bueno que me contestéis la encuesta que está saliendo ahora mismo en pantalla. Para saber si os gustan los unboxings. Y así pues continuar haciéndolos. Y dándoos información sobre cosas que me parecen interesantes. Adiós. Adios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.